Buenas tardes Música La pizza ha dicho porque andamos un poquito inflamadores de una muela que me quité y qué andamos al 100 porque nos estamos arreglando los viernes. Buenos días Buenas noches Buenas noches El no tiene educación, tiene rastro, que yo quiero pedir, me brincó, súbelo a las redes sociales, déjalo a ver, Giovanni, quiero pedir. ¡Gracias! 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 Bien en la olla viejo, para que desinflame la garganta, aquí en Los Garcías, aquí en Monterrey, Nuevo León, nos vemos al rato, nos hablaré de Tamaulipas, seguro. ¡Gracias! No quiero ni saber lo que se siente, enamorarse, no creo que esa dulzura yo la encuentre en otra parte. Se le cayó el diente, se le cayó el diente. Acabó la liga, se le cayó el diente. Se murió ahí, gruesito. Se enamoraba de Miguel Rubén. ¡Adi, seguro! ¡Abre, güey! Ay, que me quede un cabrón, güey. Todo está bien, todo está bien. ¡Ay, pero muy feo, güey! todo bien, todo bien, todo bien vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Vamos a la panza! ¡Vamos a la panza! ¡Esa mi re! ¡No fish, no fish! ¡Echale! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? 10.49 ¡Aleluya! ¡Examble! ¡Qué tal! Un saludo Un saludo Un saludo ¡Echale! Un saludo Por favor Un salto ¿Listo Giovanni? ¡Listo Giovanni! 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 Yohani, Yohani, Yohani Gracias a toda la gente que estamos por acá veniendo con nosotros con los amigos de la banda Reco, Yohani, nuestro servidor Un abrazo, un beso al bote, que pasen bonita noche, vámonos a alcanzar la montaña de Yonanoba ¡Uno! ¡Adiós!